Es importante que se quede en este espacio informativo porque en los próximos días estaremos platicando con quien será la persona que será a cargo de nuestro municipio, con los que están en este momento como candidatos a la Alcaldía de Celaya. Y el día de hoy abrimos esta serie de entrevistas con el candidato de Movimiento Ciudadano, Guillermo Ortiz Alba, quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Memo, ya estamos detrás de cámaras. Memo para los cuates, Vic. Así es. Muchas gracias, amigo, por abrirme el espacio, saludarte a ti, al equipo y con mucho gusto a la audiencia. Gracias. Déjame darle un poquito de contexto a la audiencia. ¿Quién es Luis Guillermo Ortiz Alba? Además del candidato de Movimiento Ciudadano, eres licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato. Tienes una maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad La Salle de México. Desde el 92, de acuerdo a tu biografía, desde el 92 iniciaste tu carrera como empresario, como político, como activista. Te ves muy joven. Ahorita te vamos a preguntar tu edad. En 2015, pues comenzaste con esta parte de la política, siendo candidato local al Distrito 15 por justamente Movimiento Ciudadano. Hay que decirlo, Memo Ortiz, pues desde su carrera política siempre ha estado en Movimiento Ciudadano. En 2017, a 19, delegado de jóvenes de Movimiento en Guanajuato. 2019, integrante de la Comisión Operativa. En 2019, secretario estatal de Movimiento Ciudadano. En 2021, pues estuvo también compitiendo por la Alcaldía de Celaya. Y de nueva cuenta, en 2024, está otra vez compitiendo por la Alcaldía de Celaya. Ese es Memo Ortiz. Ese es Memo Ortiz. Digo, y la verdad es que ha sido una trayectoria congruente. Siempre he estado en Movimiento Ciudadano. Desde niño, a mí la política me ha llamado la atención. Pero más que la política, el hecho de hacer algo por mi ciudad. El hecho de sacar la casta por una generación que hoy en día sufre las circunstancias de una ciudad que ha sido abandonada por dos gobiernos. Y en la que se levanta una generación valiente, una generación de propuesta, una generación que quiere tomar el mando y que quiere definir el rumbo de su propio futuro. Un futuro en el que, con mucho respeto, pero quizás muchos de los que hoy están en la contienda, pues no van a tener que vivir las consecuencias de las malas decisiones que han tomado y que siguen tomando. Entonces, creo que hoy lo que nos motiva a mí y al equipo, porque todo el equipo de Movimiento Ciudadano es un equipo joven, entre los 25 y los 32 años yo soy el más grande. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31. 31. Tengo 31 años. Nací en el 92. Soy del 92 en realidad, pero tengo 15 años en política. Se dice el 92 en tu biografía porque a partir de ahí ya naciste mentalizado que ibas a ser político, empresario. Fíjate que yo era el niño que mi clase favorita era historia. Mi día favorito era el Día de Honores a la Bandera. Yo me ponía en posición de firmes y cantando a todo pulmón el himno nacional. Y hasta la fecha, me imagino. Y hasta la fecha, sí. O sea, me gusta mucho, siento mucho esa carga por mi ciudad, por mi país, por mi estado, por mi gente. Y es creo lo que hoy me tiene aquí, siendo necio, estando en la contienda, porque al final de cuentas el tiempo nos dio la razón. Creo que lo que yo dije hace tres años ha sucedido. Por una parte, pues, la transformación que debería de haber llegado al país, la realidad es que no la hay, no la existe. Y tampoco se ha puesto bonita Celaya. Entonces, creo que es un momento crucial en la vida de Celaya, en la vida pública de Celaya, en la que hay la opción de seguir equivocándonos con el pasado o de apostarle al futuro con una visión joven. Y justamente es lo que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, Memo. ¿Cuál es o cuál es la diferencia o cuál es el diferenciador, mejor dicho, de Guillermo Ortiz para con los votantes, para con los ciudadanos, para los que van a ser, pues, si tú llegas a ganar las elecciones, ¿cuál va a ser esa diferencia? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son tus ejes? Algunos lo llaman ejes. ¿Cuáles serán los ejes o cuáles son los ejes de Memo Ortiz para esta contienda? Bueno, creo que el principal diferenciador es que hay congruencia en este lado. Mi carrera política siempre ha sido en Movimiento Ciudadano. Yo no he chapolineado ni brincado de un lado a otro o de un partido a otro. Los puestos en los que yo he estado y los gobiernos en los que yo he participado como asesor, incluso a niveles estatales, en Jalisco, en Nuevo León, con Luis Donaldo Colosio, a nivel nacional, con algunos otros integrantes de mi partido, pues, hemos tratado de hacer siempre las cosas de una manera correcta y hemos dado resultado avante. Mi principal propuesta, pues, es, creo que hacer una ciudad totalmente distinta. Creo que hoy en día la política y la administración pública se ha estancado y justamente se ha estancado porque los perfiles siguen siendo los mismos y la gente está lastimada ya de estar escuchando cada tres años la misma propuesta, la misma mentira, el mismo color, sin ver un resultado palpable. ¿Cuáles serán esos puntos importantes, mi amor? Bueno, creo que lo principal es hacer una reingeniería de fondo en la ciudad. Yo lo veo como si fuera la alegoría de un árbol que se secó, un árbol grande, frondoso, que en su momento dio fruto, dio sombra, pero hoy en día está marchito desde la raíz. Entonces, hay que arrancarlo y plantar una nueva semilla, regarlo, darle los cuidados necesarios y esperar el tiempo necesario para que vuelva a sonreír, para que vuelva a prosperar. Dentro de la propuesta general que yo manejo es partir la ciudad en cuatro polos. Dentro de estos cuatro polos, la realidad es que la planeación y la administración pública está muy mal hecha aquí en la ciudad. Celaya parece una ciudad que agarraste un plato contra el piso y los pedazos fueron los asentamientos poblacionales con los cuales te fuiste desarrollando. Entonces, si yo parto la ciudad en cuatro polos, deberíamos de ser capaces de tener cinco ejes principales. El primero es un tema de desarrollo habitacional, en el que hoy las ciudades están ya propuestas o son propensas a ciudades verticales, no a desarrollos horizontales, que lo que generan es un mayor gasto en cuanto al costo de servicios básicos municipales. Si nosotros desarrollamos las ciudades hacia arriba, aminoramos costos, reducimos la carga hacia el municipio y mejoramos también la funcionabilidad de la operación municipal. Es decir, si yo en cada polo de la ciudad pongo un centro integral de gobierno en el cual yo integre todas las dependencias municipales para que la gente de Los Olivos no tenga que bajar al centro por un trámite en presidencia y luego trasladarse a tránsito municipal y de tránsito municipal a desarrollo urbano y de desarrollo urbano a servicios municipales y nos traen de lado a lado por un solo documento, por un solo trámite, sino que la gente de ese polo tenga un centro integral de gobierno en el cual pueda ir y hacer toda su tramitología en ese lugar, eso también te va a reducir una carga vehicular porque tus traslados van a ser reducidos, van a ser cortos, te ayuda a un tema de contaminación porque al tú tener traslados cortos el tema de la carga vehicular lo aligeras, tú te puedes ya mover en bici, puedes usar otro tipo de movilidades, un scooter, una patineta, incluso caminar para llegar a tu destino. Entonces, si tú partes la ciudad en esos cuatro polos en los que tengas un desarrollo vertical habitacional, un centro integral de gobierno, hoy en día nada más tenemos un solo pulmón en la ciudad, que es el Parque Xochipilli. Y poquito en la Alameda. Y poquito en la Alameda, pero Celaya históricamente era una ciudad de árboles grandes, de ríos, hoy en día la ciudad está seca, está desierta, entonces deberíamos ser capaces ya de tener un parque grande en cada uno de estos cuatro polos. Si tú haces eso, vas a mejorar la calidad del aire, reduces contaminación y hay que decirlo así, la ciudad no tiene por qué seguir siendo esa ciudad de antes, esa ciudad en la que tú y yo peloteábamos a las 10, 11 de la noche y no pasaba nada, pero sin embargo hay que pensar en las infancias, hay que darles un espacio de recreación a las infancias y esos espacios de recreación a las infancias justamente deben de ser estos parques con áreas verdes grandes, árboles que den sombra y que permitan justamente esta recreación entre el polo que cohabita un mismo sector para que lo sientan suyo y para que lo sientan propio. Y el otro tema es un tema básico de servicios municipales. Si yo pongo una dependencia o si yo pongo un destacamento de policía municipal en cada uno de estos polos, mis traslados de reacción van a ser más cortos. En lugar de yo mandar una patrulla desde Comandancia Norte hasta Rincón de Tamayo, son 40 minutos por los traslados y por todas las avenidas, por el mismo tráfico que ya hay en la ciudad. Entonces los tiempos de traslado de reacción deben de ser cortos. Hoy en día Celaya es una ciudad de casi 3.300 millones de pesos en cuanto a presupuesto y el gasto fijo de la ciudad es casi del 45%. Ninguna empresa, ningún negocio, nadie puede subsistir con un gasto tan alto. No te permite planear, no te permite prever, sino que nada más estás reaccionando. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos casi 30 años de gobiernos panistas. Han estado reaccionando únicamente al entorno que se ha ido desarrollando. Y bueno, en esa parte de la seguridad, bueno, en el caso de las comandancias, ya existen comandancias, por ejemplo, la Comandancia Norte, la Comandancia en San Juan de la Vega, hay otra hacia el sur, ¿esas sirven o no sirven? No, digo, yo lo denuncié en la campaña pasada, incluso fui y me paré en la Comandancia de Rincón de Tamayo y les decía, está abandonada, esta comandancia está sola, no hay absolutamente nadie, ni siquiera hay un guardia ahí para contestar. Celaya debería ser una ciudad de casi 1.800 policías y el destacamento actual es de 600. Tocas un tema importante, no hay suficientes policías, ¿por qué no hay suficientes policías? Creo que no hay suficientes policías porque la policía municipal hay que entender que son tres niveles de gobierno y son tres competencias distintas. Lo que compete al gobierno municipal son dos cosas muy básicas. La primera es la prevención, pero ¿cómo vas a prever si no tienes información? Y si no tienes información es porque no tienes investigación e inteligencia. Eso ha convertido a la policía municipal, en lugar de ser una policía de prevención, la ha convertido en una policía de reacción. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando te asaltan, cuando sucede un acontecimiento, llamas al 911, responde la señorita detrás del teléfono, mandan a la patrulla y la patrulla llega y levanta su reporte de que atendió la llamada. Pero en ese momento el tema pasa a fiscalía del Estado, es decir, ya el municipio no tiene competencia legal en el tema y lo único que hace policía municipal es decir, atendí el reporte y entonces por eso dicen hemos mejorado, mira, he mejorado mi tiempo de respuesta, he mejorado mis interacciones con la ciudadanía, pero la realidad es que no hay ningún tipo de resultado porque la percepción del ciudadano sigue siendo la de desconfiar y la de no sentirse seguro. Entonces, necesitamos tener investigación, tener información para poder tener un tema de prevención. Y el otro punto importante de la policía municipal es el tema de proximidad. hoy en día lo digo con mucho cariño y con mucho respeto para nuestros elementos, ves una policía municipal y les da miedo, la gente ni siquiera se acerca, no tiene la seguridad ni siquiera de decirle oiga jefe ¿qué hora es? o ¿por dónde llego a tal lugar? No hay esa cercanía, no hay esa confianza y esa confianza no la vas o esa proximidad no la vas a lograr con un elemento armado con un arma larga, esa proximidad la vas a lograr con un destacamento que yo le llamo policía multidisciplinaria que es una policía basada en las favelas brasileñas que es una policía aprobada allá en Nueva York que es una policía aprobada en el área metropolitana de Guadalajara en el área metropolitana de Monterrey que son dos gobiernos que yo he acompañado en su momento y es una policía que tiene como característica ser totalmente civil es decir hay abogados hay doctores hay enfermeros hay trabajadores sociales hay psicólogos sociólogos que lo que hacen es ir al fondo del problema atender la raíz del problema ¿qué pasa con los chavos de entre 14 y 17 años que empiezan a llegar a Barandilla y que lo único que hacen es ponerles unos tablazos generas un tema aún más de desconfianza y de resistencia hacia la autoridad en lugar de preguntarle al joven oye ¿qué te sucedió? o sea ¿cómo llegamos hasta este punto y en qué te puedo ayudar? esa policía de proximidad esa policía ciudadana es la que yo propongo esa policía multidisciplinaria que le pregunte al joven que pregunte en comunidades que pregunte en rancherías que pregunte en colonias populares qué está pasando en su entorno y cómo me involucro yo como como policía en un aspecto de prevención y de proximidad correcto Memo el tiempo apremia pero bueno en esta dinámica con los candidatos tengo dos dinámicas antes de terminar te voy a hacer cinco preguntas cinco preguntas y luego otra dinámica ya para poder finalizar ¿te gusta el fútbol? sí ¿te gusta el fútbol? entonces seguramente esta va a estar va a estar muy fácil ¿contra quién se disputó? digo lo digo porque estas preguntas son en torno a Celaya digo si vas a ser presidente municipal de Celaya pues tienes que conocer dicen por ahí tienes que conocer el pueblo entonces ¿contra quién se disputó el Celaya la final de fútbol en la temporada 95-96 y donde quedó en segundo lugar Celaya? si no me equivoco es contra el Necaxa muy bien ok antes de ser Celaya tuvimos otro nombre impuesto por los primeros pobladores otomíes ¿cuál era? eh no no la conozco Natay 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 que significa lugar de mezquites padrísimo ahí está la secundaria digo yo crecí en las insurgentes fíjate mi desconocimiento y ahí está la secundaria Natay es correcto una pregunta importante esa sí la debes de saber porque pues es la población de acuerdo al último censo del Inegi ¿cuántos habitantes tiene Celaya? casi 600 mil habitantes sí está correcto digo al final de cuentas el dato exacto es 543 mil también está relativamente fácil me dijiste que te gustaba la historia sí señor ¿cuál es el mercado porfirista de nuestra ciudad? el mercado porfirista ajá construido construido durante el porfiriato el mercado hidalgo morelos ah sí es cierto el mercado morelos perdón está atrás está atrás del mercado correcto correcto falló un poquito un poquito hacia atrás nada más oye unos pasillos bueno ahorita digo la realidad es que ya ahorita es una pues se han convertido casi en uno solo sí prácticamente todos tenemos una parte en nuestro pasado que tenemos que reconciliarnos ¿cuál es la parte que se tiene que reconciliar en Memortiz? en Memortiz creo que creo que la parte social o sea justo justo esta esta dinámica de decir todo lo que sucede es parte también de mi responsabilidad porque yo soy parte de mi ciudad entonces no necesito que echar culpas ni buscar culpables o chivos expiatorios sino que tengo que hacer mi parte tengo que buscar lo propio y enmendar lo que quizás no ha sido mi error pero que es mi responsabilidad realizar un cambio correcto ahora ya para finalizar esta entrevista te voy a decir palabras al aire y lo primero que se te venga a la mente me lo dices ok ¿sale? Celaya futuro corrupción pasado agua un problema Rodolfo Amate un ex amigo Shane Baum aburrido gorditas o pacharelas gorditas gorditas de queso con tripas las dos muy bien Memo pues no me queda más que agradecerte ya hasta nos antojaron aquí las gorditas con tripas sí pues muchas gracias muchísimas gracias rápidamente un minutito para el mensaje para los cedillayenses sí bueno primeramente invitarlos a que nos conozcan a que vean nuestras propuestas a que participen se involucren en esta jornada del 2 de junio pero sobre todo a que no pierdan la esperanza creo que Celaya es mucho más y merece mucho más de lo que los políticos actuales nos han querido ofrecer y vender somos más los buenos somos más los que deseamos un Celaya distinto somos más los que nos levantamos todos los días con el compromiso y con la convicción de hacer de esta ciudad una ciudad con con prosperidad con grandeza con historia y que queremos que Celaya vuelva a ser esa punta de lanza que fue durante muchos años durante todo el periodo de la historia de México volverla a poner dentro de la esfera y dentro de la dinámica nacional no como lo que se habla hoy en día sino como lo que somos un pueblo de guerreros un pueblo de gente valiente y un pueblo con una sociedad sumamente cariñosa amorosa de gente trabajadora Guillermo Ortiz Alba candidato a la alcaldía de Celaya por Movimiento Ciudadano muchísimas gracias que no sea la primera sino vamos aquí al pendiente muchas gracias